un satélite de esos que de repente los destruyen ellos mismos y caen demasiado espectacular pero ahí empieza a curviar de manera inteligente y eso con todo respeto puso a la persona que estaba grabando en el primer vídeo algo nervioso hasta bajo la cámara porque ya ahí si se ve está haciendo de manera controlada su vuelo qué es lo que haya qué es lo que haya sido quién sabe sinceramente pero la verdad fue muy espectacular eso tiene como tres días que ocurrió en eeuu ustedes que creen que sean los jinetes del apocalipsis como decían algunos y perdón que no haya subido vídeos pero tenía gripa